En estos tiempos en que la economía está un poco inestable, todos pensamos que hacer grandes compras es muy difícil. Sin embargo, nosotros te presentamos una manera de acceder a tu nuevo cero kilómetro muy fácil, muy simple, solo con tu DNI. No te pierdas lo que nos cuenta Juan Casto en la siguiente nota. Muy buenas tardes. Hoy desde Fiat Auto Argentina, una vez más, le vamos a contar a todos ustedes cómo retirar su vehículo cero kilómetro. Presten atención, a partir de octubre, ustedes ya pueden acceder a esta financiación prendaria directamente de fábrica al 100% de la unidad que ustedes elijan. Presten atención, si ustedes pueden pagar una cuota de 1.300 pesos de forma mensual, a partir de octubre con una mínima entrega o el usado, ya pueden estar pidiendo el auto cero kilómetro. Por eso, manden el mensaje, hagan su consulta para que podamos visitarlo y explicarle personalmente cómo hacer realidad el sueño de tener el vehículo cero kilómetro. 100% financiado, sin bancos, sin financieras, 1.300 pesos sin interés en adelante y de esa forma den el primer paso. Y presten atención, porque con tarjeta naranja, cordobesa, visa y máster, se van a llevar la primer cuota bonificada y van a pagar recién en noviembre. ¿Bien? Además de eso, se van a llevar un voucher por 4.000 pesos para que lo cambien en accesorios cuando retiren su auto de una manera más fácil, más segura y más transparente. ¡Suscríbete al canal!